Hey, es Ángel Muñoz en el beat Muera, dime lograrlo, ¿cómo te de? Ok, pero aguanta la liga, oíte hermano Si lo hacemos, los de la V, One, Six, Omelie, Woods Es el combo, Nati, noma, rica Puesto pa' lo mío, y póngase a ti lo que es que yo no voy a parar Siempre hago frente a los líos, haz la mierda y el gatillo vamos a jalar Yo a nadie le he corrido, la mirada nunca a nadie le voy a bajar Seguiré con mi estilo, ni uno de ustedes a mí me va a poder matar Me pego con los míos, sigo estando líos, en pocos confío, con leños me río Esto es pa' que guaches, tío, como se hace por acá Las reñas siguen calientes y no hay paso pa' atrás Yo sé que muchos no quieren al apodo de crack Hey, así es como lo hacemos, apestoso a Mary Jane Fumando everyday, no la pela la ley, atizando todo el day Si te gusta lo que hago, si no lleguele a la verga, wey, ok Vamos hablando claro, vengo representando el lado, más malandro de este lado Ya caí en el loco, y el gatillo jale y por acelerado Casi piso fondo, oh, yo no, no me escondo, pero no soy tonto Me quieren chingar el pedo y hasta ahí no me voy a dejar Ellos quieren matarme, y les cuesta encontrarme Y el gatillo jalarle, no voy a tropezarme, wey Puesto pa' lo mío Y pónganse a ti, no que es que yo no voy a pagar Siempre hago frente a los líos A la mierda y el gatillo vamos a jalar Yo a nadie le he corrido La mirada nunca a nadie le voy a bajar Seguiré con mi estilo Ni uno de ustedes a mí me va a poder matar Y la pistola se dispara y cuando es que sale la bala Todos guachan pero nadie dice nada Es un estilo de vida lo que se vive hoy en día No tengo respeto pa' la policía Es lo que, pa' nada es lo que Vivimos día a día como un juego de ajedrez Yo tengo dos globo y dos cargadores de 10 Salgo así que a los compañeros como Lil Wayne Con el estilo mío, de nadie me confío En la calle se moverme y de nadie confío Conecto varios kilos, pero de lo fino Salgo pa' la calle sin miedo porque yo tengo la corta Arriesgo mi vida y no importa El puerico es fino y con carbonato se corta Tengo en claro el significo de la vida Pero yo mato si es por mi familia Mera dime que es loco, te vamos a marcar a forer Sería que venga a recoger a estos cabrones que acaban de matar Omele Ambi Records RECORDS